Siga Siga No quiero que me digan, no te quiero, mi amor Le digo, por favor, ayer de mí Te quiero, vamos a ti, besarte, Dios Le digo, por favor, ayer de mí Te quiero, vamos a ti, besarte, Dios ¡Y eso es! ¡Y eso es! ¡Dame por otro, amigo, lindar a tu camante Le digo, por favor, ayer de mí Te quiero, vamos a ti, besarte, Dios Le digo, por favor, ayer de mí Te quiero, vamos a ti, besarte, Dios ¡Y eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, Dulce ¡Y eso es! ¡De lo que sea! ¡Y eso es!